Yo tuve la suerte, la suerte porque me eligió él y la predisposición para hacer un libro que sin ningún empacho tengo la vocación de decir que es fundamental. Y es fundamental no porque yo lo haya hecho como periodista, sino por las respuestas que dio José María Rosa. Y es las conversaciones con José María Rosa. Un libro que es de alguna manera las memorias habladas de José María Rosa. Que grabamos durante muchas tardes de 1978 y que en 1978 presentamos. Pero claro, ¿por qué me pone tan contento haber hecho este libro que ahora se ha convertido en un clásico? Es decir, es un libro de lo que ahora se llama libros de catálogo. Son textos que van quedando ya como referentes históricos. Y eso por la presencia en ese libro de la palabra de José María Rosa. Pero además, y esto es lo que para mí me pone muy orgulloso, porque lo sacamos en 1978. Y así como en 1977 habíamos presentado las conversaciones con el padre Castellani, donde el padre Castellani denunciaba una vez más que había sido secuestrado y desaparecido el escritor Aroldo Conti, en 1978 José María Rosa hablaba de los bombardeos a la Plaza de Mayo que habían tenido lugar el 16 de junio del 55. Mi primera actividad política fue ir a pegar carteles por el día de la soberanía de la Vuelta de Obligado. Fuimos al Instituto Rosas y me llamó papá y estuvimos pegando carteles por Buenos Aires. Tengo una fotocopia de un boletín del Instituto Rosas en donde mi padre le pide a Perón que nombre día de la soberanía al 20 de noviembre. Por eso cuando con Pablo y muchos otros, el año pasado estuvimos en la Vuelta de Obligado, alguien que debe ser un mentiroso decía que yo estaba llorando. No creo, no lo creo. Pero a lo mejor tenía una cara de llanto. Pero fue una especie, si fue la culminación, no lo podíamos creer. Como tampoco pudimos creer el 20 de noviembre de este año que nuestra Presidenta hablara de la Revolución de Libertadores. Tenemos una Presidenta muy culta y que sabe historia y que sabe nuestra historia.